Me conto no, que mi barra me es asco, lo que tiene tu pelo, tu moro, tus ojos, tu risa, te separa el tiempo, te no ves lo brisa, que no, que no tengo 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 brisa, que no. Hey, 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 hey San Pedro Lola Vamos a tomar una cañera Comenada del Samparado Comenada del Samparado